Hola amigos, buenas tardes, miren, estamos poniendo el crown a esta, a esta campana, a toda la cocina más bien, miren, ahí la llevamos, lo difícil eran esos cortes que hicimos, miren, pero quedaron, quedaron del uno, perfecto, pero todo eso se hizo afuera, corté los pedazos de crown acá afuera, aquí los pegué y ya nomás los metí, es un poco difícil tardado, pero ahí está, miren. Ahí estamos, vamos a poner a todo alrededor el crown, por ahí vamos con esta cocina, entonces eso es lo que están haciendo, ahí también se va a correr todo el crown en la pared, se va a correr aquí y se van a cubrir también estos gabinetes que se hicieron ahí, aquí está ahí, entonces estas puertas se pintaron, todavía no secan, pero las vamos a proyectar en este pantry, ahí miren, tiene su cajón abajo que hicimos, aquí vamos a hacer un pan para refrigerador, ya está también, ya está también, pero como se está pintando, todavía no se seca, hicimos esto también, con sus ajustables, como siempre, ya saben, a mí me gusta ponerle esto, para que pueda ajustar el cliente si quiere más para arriba, más para abajo, hicimos varias, porque es que van a meter muchas botecitas, eso es pull out, eso es pull out, miren, hicimos, pero puro soft closing, cerrando despacito, puro soft closing, miren, de ladito para que se vea, ahí está, eso es lo que estamos haciendo ahorita, acabando, con esta cocina, y si me está gustando, como está quedando, si me pusieron esta, miren, este es backsplash, esta, miren, como se, miren, como consta, está muy bien todo esto, está quedando bien, ok, pues con eso los dejo amigos, nos vemos para la próxima, seguimos subiendo, ok, bye.